Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3686 de hoy 8 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar tu super chance desde 3 mil pesos o realizar recargas desde 7 mil pesos, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos, así de fácil. El número ganador es el 0, 3, 2, 5. Repito, el número ganador es el 0, 3, 2, 5. Felicitaciones a los ganadores, nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.